Bueno, voy a ver si puedo hacer algo en... creo que era en el bazar. Donde está perdido por aquí el Jinjo. Seguramente, me acabo de acordar, puede ser que por aquí hubiera alguna zona para entrar con el... ¿Piedro? O algo así. Por aquí, por alguna parte... El Piedro no era inmune a las anas movedizas, ¿verdad? Que yo recuerde. Porque creo que el... ya digo, al Jinjo... Tendré que medio olvidar de él. Porque está aquí arriba... Pero aquí arriba... un momento, no, espérate un momento. No lo podía coger porque no me podía agarrar a los bordes. Ahora sí que puedo agarrarme a los bordes. Buenas, Jinjo. Me acabo de acordar de que tengo poderes que no tenía originalmente. Como ya me acostumbraba a agarrarme de los bordes... Y cuando llegué a entrar aquí a esta zona por primera vez, no era una cosa que tuviera. Ya estaba suponiendo que estaba fuera de la alcance y había que, yo que sé, activar algún panel de vuelo... O algunas botas de salto o algo así. Lo importante es que a tomar por culo de aquí. Y te digo más... Vámonos de fiesta... A... Si solo supiera cada cosa lo que es... Creo que la meseta era... ¿La entrada a las minas? Sí, bien. Estupendo. Perfecto. Progreso. Y antes de nada... Voy a activar el panel de transformarme en Kazooie. Porque hay una zona para Kazooie. Antes de entrar a la... Antes... Ahora, interactuar. Antes de entrar... ¿Cómo cambiaba de personaje? Qué buena pregunta, Banjo. Select... No. Cruzeta... Y... No. No, en serio. X... RB... LB... ¿Cómo demonios cambiaba? Lo descubrí el otro día y se me ha olvidado. Esto es ridículo. ¿Tengo que volver al panel y volverle a darle a la B? Esto es una forma, pero estoy seguro de que había otra forma de cambiar. Había otra forma de cambiar de personajes porque lo hice. A lo mejor es solamente cuando está en una zona... ¡Oh! El otro día cambié porque estaba en una zona de cambio. Aunque no, parece... Los botones son zona de cambio. No puedo cambiar en cualquier momento. El juego me dio a entender lo contrario. Cuando al pulsar el botón le di a la B. Tocándola todos los botones. Porque ahora le tocaba la B y no pasaba nada. Vale, Kazooie. Vámonos. Lo bueno es que Kazooie es súper rápida. Vamos a la siguiente zona. Porque hay una zona solo para Kazooie y quiero golismearla. ¡No! ¡No! La zona de Kazooie está después. ¿Cómo se supone que llegamos hasta ahí entonces? Tiene que haber otra zona de cambio antes del mundo bizarro este. ¡Vámonos Banjo entonces! Venga. El chat va mal. A la gente les va mal el live stream. Bien. Seguramente este fin de semana habrá alguna... ¿Habrá alguna cosa en Twitch o algo? ¡Pfff! ¡Aaah! ¿A qué se le va a hacer? No puedo hacer nada. Está fuera de mi control. Por mi parte ya digo, va todo bien. Este es usualmente como funciona. Es que, míralo. Hay una zona para Kazooie ahí abajo. Hay una piedra con la cara de Kazooie, pero Banjo... No, es súper protector. Y no deja a Kazooie ninguna libertad. Y así no avanzamos Banjo, ¿sabes? Algún día tendrás que aprender a dejar que el pájaro abandone el nido. Literalmente. Y haga las cosas por su cuenta. Pero hasta que ese día llegue, no podemos entrar ahí. Por cierto, aquí había una Goomba. ¿Era Goomba? Sí, era Goomba, me parece. Pero no tenemos el súper... Como era, Globo. Para transformarnos, a saber en qué nos transformamos. Vale, hemos vuelto aquí. Y esta vez vengo con apetito. No he comido en casa. Y no pienso irme del parque hasta que no vea. A ver qué demonios hay que hacer con lo de las hamburguesas. Porque aquí ya vinimos... A hacer básicamente nada. Ah. Quiero mis hamburguesas. Esto ya está activado, ¿verdad? Acabo de subir para nada. Efectivamente. Bien. Progresando. Vale, no hace falta que vuelva a apuntar los botones, lo cual es una ventaja. Ahora, supongo que tendré que volver a comprar. Y por comprar quiero decirme, lo hacían de regalo. O sea, que no está mal el parque este. Eh... Quiero mi hamburguesa. Esto ya lo vimos. O sea, que la hamburguesa para mí... No te atragantes, no te quedan más hamburguesas. Tiene que haber alguna forma de... Darles más hamburguesas a esta gente. Esto ya lo vimos, pero el juego no me deja pasar el diálogo. Vamos a ver un momento esto, porque no sé si leí los carteles. ¡Hamburguesas del granal! 100% carne de origen, alrededor, rematada con una loncha de queso sintético, sí que lo vimos. Así que, al circo no puedo entrar. He intentado entrar al circo, pero me dicen... Tienen un... Tienen un... Un gorila. Literalmente. ¿Era un gorila o qué era? Bueno, solamente por... Por recordar. Literalmente tienen a un gorila. Lo del traje de bombero no sé muy bien por qué es. Pero no... Me está diciendo que no tengo ciertas... Tickets. Los tickets supongo que tendré que conseguirlo en sus atracciones. Digo yo, voy a coger las patatas fritas, que tampoco sé para qué sirven, pero ya lo descubriremos. Buenos días, roedor. Será mejor que empiece a freír más porque se han acabado, sí, sí, sí. Será mejor que te prepares para el asalto inminente del darle a los botones de manera repetida. Esto ya lo vimos. Esto ya lo hicimos. No quiero perder mucho tiempo porque la zona esta... Bueno, no voy a decir que parece larga. Todas las zonas estas son súper largas. Por cierto, ¿cómo te derroto yo a ti? No puedo derrotar a la adicción, eh. Eh... La... Las tragaperras son más fuertes que la voluntad de... Toma, por culo. Ni siquiera la invencibilidad puede derrotar a las tragaperras estas. ¿Qué mensaje...? Rare, ¿qué mensaje le estáis dando a la gente? Esto no puede ser. Ni por mucho que lo intentes... Se me... A ver, voy a matarte porque eres muy, muy feo. ¿Es una zona de Halloween? Oh, Dios. Mola. Pero tienen martillos. Y había una cosa de las que había que pegarle con martillos, ¿no? Ven un momento. Atacan de la forma prevista. ¿Tengo que atraer un enemigo de estos a la máquina esta de prueba a tu fuerza? Porque... Sería posible. A ver, el salto de la muerte. Eso suena... Perfecto. ¿Puedo ver qué hay antes? Como, por ejemplo, notas musicales que me hacen falta. En este juego han cambiado... Han cambiado mucho... Ahora las notas musicales te darán de 5 en 5 y de 20 en 20. Entonces están más... Escondidas. Hay... Parece que hay menos en las... Bueno, hay menos, literalmente, en las partidas. Sigue habiendo un total de 100, creo, en cada partida, pero... Están... De 5 en 5 y de 20 en 20. De lo cual están mucho más... Hay muchas menos. Antes era súper divertido. ¿No sabes qué hay que hacer? Pues... Coge ahí... Ve... Sigue la línea de notas musicales y a algún sitio llegarás. Pero ahora no. Ahora te han quitado la satisfacción. El salto de la muerte... Me lo vais a poner complicado, ¿eh? Andar por la mierda esta. También puedo hacer así. Que es un poder que ya tengo. ¿En serio? En cuanto me ponga aquí de pie esto se va a hundir. ¿No? ¿No? Ah, pues gracias por el regalo. ¿Puedo comprar una cosa antes de nada? Eh... Sí. Es la... Supuestamente, más o menos, yo diría que es la zona más elevada del mapa. Gracias por... No, en serio. Quiero caer a la piscina. Quiero hacer el salto de la muerte. Juego, déjame hacer el salto de la muerte. Pues ya lo hago yo. Uy... Qué... Inutil ha sido eso. Pero, oye... Una... Mialo. Me ha abastrado las perras. ¿Qué pasa? Oye... Gratis es gratis. Ahora que te hay el poder de escalar... Hubiera fracasado miserablemente si no tuviera el poder de agarrarme a los bordes. Pero, oye... Creo... Que... Estamos... En... Ahora son... Ah, son alienígenas. Van... Van todos ahí... Van todos temáticos. Buen trabajo. O sea, el parque lo tienen bien organizado. Esto de aquí me está llamando muchísimo... Uh... Quiero eso. ¿Puedo romperlo de alguna manera? Au. A ver, tú... ¿Tienes las llaves de la cosa esta? Utiliza el martillo. Hazme un favor. Ven. Ven. No, no, ven. Alienígena. Ven. Oye, tú... Tú eres... Tú eres tonto. Joder. Me estoy autodestruyendo yo nada más. Aquí. No. Parece muy rebuscado. A lo mejor tendría que usar algún huevo. A lo mejor tendría que matarte. Para que me dé... Para recuperar algo de vida también. Dios, venga ya. Los pobres empleados del parque no tienen... No tienen vida, literalmente. ¿Una granada o algo así? ¿Qué te parece? Vale, esos fuegos. Por esto... ¿Cuándo he conseguido... Los huevos de cristal? ¿Y qué hacían? Porque no lo recuerdo. No recuerdo haberlos conseguido siquiera. No recuerdo haberlos conseguido siquiera. Y estoy de vida jodidísimo. Quiero entrar a la... Uh, vale. Primero el torneo de transporte. Quiero entrar a la atracción esta. Tiene buena pinta. Atracción espacial siempre... Oh, momento. Esto tiene mala pinta. Tiene buena pinta la atracción espacial. Seguro que es una montaña rusa o algo así. Pero... Me estoy temiendo de que puede ser una zona en primera persona. Pájaros ya son protegidos por esos huevos. ¿Por qué no dispararlos en el aire? El botón y pon en pantalla la mirilla. Pulsa eso para hacer cosas desde arriba. Bien. Oh, gracias por prepararme la vida. Por dios. Eso fue todo. ¡Rompon filas! Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, la puerta se abre. Hay una transformación que te conviertes en un ladrón. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. No agarres al pollo por el cuello. Bien. ¡Astros locos! Es... En la... En la luna no hay luz. Bonita estrella. Esto lo hemos visto antes de empezar el juego. En la pantalla de Pulsa Star. Allá hay un... Allá hay un gigi. Y se consigue con el chamán. Con Mumbo. Así que el juego... El juego más de spoiler. Vida que ya no necesito afortunadamente. Un... Un momento. Un momento. Tú eres uno de los chiquillos. Oh, estoy hambriendo. Tráeme algunas patatas y me iré sin rechistar. Para eso nos sirven las patatas. Wow, tienes patatas. Puedo coger algunas. Puedo, puedo. Habéis crecido, eh. Y no recordaba que hubiera una niña. ¿Me das algo de comida? Sí, sí, sí. Toma las patatas. Está en rancia de todas maneras. Yo no quiero saber qué habrá hecho la rata esa con... Con las patatas. Gracias, señor. Voy a ver sin más de estadista para irnos. Hasta luego. Gracias por... No empujes, por favor. Voy a encontrar al pequeño diablillo. Aunque todavía hay dos más por encontrar. Si son los mismos osos que en el Banjo Kazoo y uno... ¡Oh! ¿Otro blanco? ¿Será hijo de...? Soy Minjo, el archienemigo de los Jinjos. ¿Tú qué eres? Estate quieto. Ya vale. Jinjo eléctrico. Solo había uno de los blancos, se supone. Y este también es como blanco. ¿Qué? ¡Dájate conmigo! Ven ahí, ven. ¿Qué? Ya no es tan fuerte. El... El... Mucapuyo... Me ha... Me ha atolado totalmente. Estoy pensando que había encontrado un Jinjo totalmente gratis. De hecho, un Jinjo blanco que te dan estrella. O sea, te dan... Te dan los superpoderes. Te dan... Te dan... Te... Entre Jinjo y... Y... Y todos los nombres estos. Nunca me acuerdo. Vale. Aquí... Esto parece importante. ¿Qué hay que hacer? A lo mejor, se me ocurre que una granada soluciona muchos problemas. Ah... Y vándalos, pagaréis lo que rompáis, ya sabéis, búscame. El caso es que para qué ha servido esto, mira el maldito minuto de los huevos. Tú, vete a tu casa, no queremos nada de ti aquí. He reventado eso, no sé muy bien para qué, imagino que por la ley de dualidad que me acabo de inventar, habrá otra en otro lado, pero si me subo aquí no pasará nada, por haber reventado eso no ha hecho nada, supongo que habrá que encontrar otra que estará en el lado contrario, ¿verdad? ¿No? Vaya, pues me han sorprendido. Al romper esto ahora puedo entrar, ¿ahora puedo hacer alguna otra cosa? Nota mental, tirar las jamadas a la cara está feo. Tiene que haber a lo mejor otro dispositivo de estos en alguna parte, o solamente sirve para fastidiar a Gruntilda y nada más, lo cual tampoco está mal. O sea, no engañas a nadie tío, está tu casa. Pues aquí no hay nada que pueda hacer aún, tendré que venir con Mumbo y ya está. Ah, ahí fuera otra, y otra, o sea, Mumbo hace algo con las plataformas estas. A lo mejor no la tiene que haber roto. A ver, especie de hombre rana del espacio. Vamos a ver qué me dice el cartel, pensaba que tendría que reventar otra cosa ahí, pero no. Buscando a los niños, los encontrarás dándole al botón B y suprimiendo esta conversación. Los encontrarás en el infierno, los astros locos, el castillo alocado o los coches de choque. No eran tres, chiquillos, porque hay cuatro sitios para buscarlos, a lo mejor saben al azar. Pero no me quedan patatas, y uno de ellos quería patatas, y otro quería... otro querrá hamburguesa, está claro, pero el tercero ¿qué va a querer? Voy a ver si puedo coger más patatas por el motivo que sea. A lo mejor al darselas al primer chiquillo me han recargado la posibilidad de comprar patatas. Es una cosa que ocurre, no lo sé, vamos a ver, patatas, quiero patatas. Dime que tienes patatas para mí. ¡Queremos más patatas! ¡Mala suerte, chica! Ha habido muchos pedidos, se acabaron todas, ahora largaos. O sea, no. Tiene que haber alguna forma de hacer que recojan más patatas. Vamos a ver, ¿cuál es la siguiente atracción a la que quiero ir? Esta. No sé ni lo que pone, pero esta. Este es el castillo, loco, ¿no? Me parece bien. ¡Oh! Mira el... Eres un yinjo, ¿verdad? No seas un minjo, porque me caen mal los ninos. ¿Tú qué haces, vaquero? Te estás pasando de listo. ¡Ah, mierda! Esto es lo que vi el otro día que no podía activar. A no ser que pueda lanzarle WoW de alguna manera, pero no creo. El cactus de la fuerza. Ah, el cactus de la fuerza. Ah, Dios. Ahora le doy a la B sin querer. Perdón, perdón. ¡A sonar la campana para ganar un regalazo! No dice nada interesante Voy a entrar a la atracción Voy a ver si hace falta que de verdad El coyote este Le pegue al El martillado O sea, inteligentes no son Pero a lo mejor fuerza tienen Ven aquí, ¿sabes subir escaleras? No Solo me reconoces si estoy en tu mismo plano de existencia Aquí, ¿me ves? ¿Puedes subir? ¿Puedes darme el martillo de alguna manera? A lo mejor la transformación me hace poder activarse también Es que lo que ocurre Es que no consigo nunca que llegue lo más arriba del todo Supongo que me hará falta algún nuevo poder O alguna transformación O algo Porque ya le pulse como le pulse No hago nada Quería correr Vamos al castillo ¿Esto es un castillo? ¿Pone castillo? ¿Por qué es el castillo loco en el En el viejo oeste? Es una decida Eso creo que debe ser lo de Tú Vaquero Ah, por culo Eso debe ser la cabaña Para transformarse Está ahí arriba Vamos A ver El chat está tirando mensajes Estupendo Fuerza del castillo Esto es un castillo hinchable de toda la vida Que por esto está medio hinchar O sea, hay que ver Qué cutres que sois ¿Puedo? Si hago esto, no Vaya Es hierro Es una aleación irrompible El castillo hinchado A ver Puedo engancharme Pero eso está cerrado Bueno Suéltate Banjo Te imagino que tendré transformar Eres un minyo, tío O sea, no me toques los huevos ¿Qué pasa? ¿A quién perteneces engañar? ¿Minyo? ¿Eh? 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 Malditos minyos ¿Por qué se les ha ocurrido hacer Un enemigo Que se camufla Como un objeto coleccionable? Hay que ser desgraciado